Hola, qué tal amigos, sean bienvenidos a una nueva apertura de cristales y en esta ocasión vamos a abrir cristales con runas y como tú puedes ver me llegó un correo de mi compra de la tienda y tú me dirás, ¿qué es eso, Cur? ¿por qué te mandan runas al correo? Ok, para los que no sepan todavía, Caban ahora lanzó una forma de compra de runas y de ofertas en general mediante su página web entonces, si compramos runas desde la página web, tenemos varias ventajas la primera es que nos van a dar más runas de lo normal, un 10% más y la otra es que tenemos más métodos de pago, como por ejemplo, no sé, de tal banco, de otro banco tenemos Paypal, tenemos muchísimos métodos de pago, a diferencia de comprar runas en Apple y en mi caso, y no sé si sea el caso de muchas personas, pero al menos en Perú si yo compro runas desde Apple, me cobran un 20% más, amigos, por el tipo de cambio y por los impuestos de Apple entonces, pagar directamente con Paypal me quitan 99.99 dólares y por lo tanto, pues, es más accesible, ¿no? ya que pagar un extra de la nada, como que no usa tanto y aparte, eso de acá lo dicen más que todo como una celebración y tú miras, celebración de qué, ¿no? bueno, para los que no sepan les cuento por acá yo aposté en el partido de la final de la Champions League del Manchester City versus el Inter de Milan aposté en una cantidad de dinero muy fuerte y gané y bueno, ahí dije, bueno, no quiero comprarme ninguna arca porque no le veo chiste, la verdad, comprar un arca y abrir cristales parangón así de la nada, ¿no? pero, con este que sale es diferente, amigos porque acá tenemos la posibilidad de obtener a campeones de 7 estrellas destacados o sea, los nuevos campeones del mes y dije, bueno, voy a probar suerte, ¿no? como he visto por ahí varios videos donde la gente le ha salido de 7 estrellas dije, bueno, vamos a probar y aparte, ayer también aposté en un partido de España versus Italia y la cuota era por 5, amigos y gané y no le aposté poco entonces, ese dinero que gané digamos que se obtuvo de una manera muy fácil o sea, sin nada de esfuerzo porque fue una apuesta entonces dije si es un dinero fácil vamos a gastarlo o desperdiciarlo en el juego, ¿no? obviamente no voy a comprar 10 arcas tampoco soy loco pero al menos 2 arcas creo que era algo merecido digamos como celebración, ¿no? no hay mejor cosa que gastarlo en tu juego favorito o lo pudiera gastar en lo que sea pero yo decidí, bueno, vamos a gastar un dinero que se ganó de la nada en el juego, ¿no? y fue justamente el motivo porque yo no soy de gastar runas en campeones del juego yo más que todo soy una persona que compra las ofertas de 4 de julio cyber weekend el evento de navidad o alguno que otro evento por ahí, ¿no? pero así comprar runas para cristales casi nunca lo hago, amigos y bueno, esto fue la segunda tanda de cristales los 5 de golpe sinceramente acá me fue muy mal dije, ah, ¿será que sigo abriendo o no? dije, bueno, vamos a darle una última y bueno ahí pueden ver de que me salió un masacre de 6 que ya está en rango 5 maxiado entonces me dieron el cristal de singularidad máxima que de hecho en ese cristal me dieron una gema de despertar hábil de 6 estrellas, amigos ahí sí que tuve mucha suerte y bueno, acá lo que hice fue comprar un cristal más y dije, a ver, voy a salir, entrar y todo eso, ¿no? de hecho, me hubiese encantado hacer todo esto hablando en vivo o en directo pero lo abrí fuera de grabación o sea, lo abrí en mi cama, literal dije, eh, voy a probar suerte, ¿no? y a ver, último cristal me salió un grupo de 5 estrellas de hecho fue con el campeón que iniciamos la apertura, me parece y listo, ahora sí vamos con la segunda apertura igualmente de 3.000 runas ahí me recargué con la tienda que sinceramente yo se lo recomiendo especialmente para las personas que compraban la oferta diaria la de Parangon la que cuesta 5 dólares y la que te daba los tickets, ¿no? de Parangon la que uno juntaba 7 tickets y te daban una oferta especial esa de ahí esa, si tú la compras desde la página del juego te dan más cosas y sí que vale la pena, creamos vale bastante la pena igualmente si tú compras desde la página web y luego te vas al juego puedes comprar 2 tickets por día es algo que yo voy a hacer este mes porque me faltan bastantes cartas básicos y alfa para los rangos 5 entonces voy a tener bastantes recursos comprando de esa forma y como ahora ya no tengo el impuesto extra de Apple entonces me viene genial, ¿no? ya que mi cuenta está en un gran crecimiento y yo quiero mejorarla más y pues ya, amigos acá vamos con el cuarto cristal, creo ya o tercero y a ver, acá lo que me salió fue... exacto acá salió la Danny Monster de 6 estrellas, amigos y te soy sincero yo más que todo ver que sale es para hacerles un video a ustedes el campeón sinceramente no me llamaba la atención hasta que la probé ahí ya cambia la cosa, no cambia la percepción en breve les mostraré unos pequeños videos dándoles un pequeño resumen o bueno, un amplio resumen de todas sus habilidades pero de que es buena es buena de hecho es la primera mutante de este año y de hecho hace tiempo que no me daban un campeón de 6 en los cristales de runas también a ver que sales por el hombre de arena y por Warlock pero no me salió nada, amigos y esos videos nunca los subí al canal porque... ¿para qué vamos a ver una apertura donde no me sale nada, no? igualmente, si ustedes quieren que por cada campeón nuevo que salga yo me gaste un arca o dos arcas, al menos este video tiene que ser reventado la historia sí, reventado o al menos unas 10.000 vistas ya con eso ya yo me conformo y lo podríamos intentar con cada campeón nuevo, no? especialmente con el mejor, ¿no? porque siempre llega un campeón bueno, bueno y uno que nos llama tanto la atención y ahí pueden ver a la Dani Monster entonces, amigos este video tiene que tener muchos likes no voy a poner una meta en específico ya depende de ustedes, ¿ya? si les gustó la apertura y quieren ver una apertura mensual por cada campeón nuevo yo lo hago porque créanme que llega un punto que si tú gastas y gastas y gastas mensualmente en el juego ya el algoritmo de por sí te beneficia y esto es algo real, amigos ¿ustedes por qué creen que las cuentas más grandes del juego cuando abren cristales le dan campeones en una? es porque el sistema de Kaban está hecho para que mientras tú más gastes tengas más suerte en los cristales y es verdad, amigos eso no es una broma de hecho, esto es una de las cosas que voy a meter al video del iceberg de Marvel Contest 2 Champions es un video que ya lo haré pronto ya porque digamos que un iceberg es como como los secretos oscuros de un videojuego o de cualquier cosa y eso va a entrar ahí y bueno, últimos 5 cristales bueno, últimos no porque luego abrí más y mira 2 de 6, amigos si mi cuenta fuera una cuenta Parangon recién ascendida Parangon sí que valdría abrir esos cristales porque mínimo obtienes 2 o 3 de 6 y posibilidades altas de un sitio de estrellas pero como yo ya tengo casi todos los campeones de 6 como que no se nota tanto la diferencia, ¿no? y bueno este fue el penúltimo cristal porque luego abrí otro compré más runners la verdad que créanme que la opción de pagar con Paypal era algo que yo soñaba con el juego literal lamentablemente en Perú no se podía nunca pero en México creo que sí y como ahora ya directamente todo es con Caban con la página de Caban uff, me vine perfecto amigos porque créanme que hace años cuando comencé a gastar en el juego yo me compraba tarjetas Google Play con Paypal hacía unos hacía unos movimientos bien raros y ahora ya pagar directamente con mi cuenta de Paypal uff, créanme que me ayuda un montón amigos y pues ya ese cristal lo dejé que se detenga solo por eso que corté el video ahí porque tardó casi un minuto y me salió reo negro de 6 en total en este video junté más o menos entre 1500 a 2000 esquirlas de 7 estrellas nada mal la verdad de hecho al final del video tendremos una apertura de 7 estrellas extra, ok? y bueno ahora sí vamos con Danny Monster que tiene de bueno esta campeona de este mes, no? ok, Danny Monster tiene una habilidad particular que básicamente cuando ella deje las desventajas de Nano Shock de Nano Shock en el bueno como se diga ya en el oponente y si este campeón bueno si este defensor es de clase hábil no va a poder curarse, ok? es justamente el motivo por el que Nick Fury no gana la segunda vida pero para que esto funcione al 100% debe estar por 200 ok? esta es una habilidad solamente para los de clase hábil que no pueden curarse cuando tienen esas desventajas igualmente con la desventaja de marcado ella anula todos los tipos de inmortalidad de indestructible literal cualquier campeón inmortal contra ella ya no va a servir porque directamente no activan la mejora por la nueva desventaja de marcado entonces es una campeona que si está rota la verdad y por ahí he visto unos gameplays de ella en rango 4 y de 7 estrellas rango 1 derrotando a Nick Fury rangos 4 en 30 segundos amigos es la mejor counter de Nick Fury la más rápida entonces es una campeona meta y si que está buena sinceramente a futuro posiblemente la lleve a rango 4 más que todo para los Hércules Fury en los Valtergros y bueno ese cristal de 7 estrellas lo abrí hace como 2 días y fue mi cristal número 12 yo esperaba cualquier cosa menos esto pero que se puede hacer ¿no? y pues ya amigos esto fue el video del día de hoy si les gustó ya saben dejar su like para más aperturas mensuales de los campeones destacados 1 o 2 arcas y pues ya sin nada más que decir yo me despido los veo hasta un próximo video chau 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 Gracias.